Bueno gente, nos encontramos en un duelo más de Yu-Gi-Wall 3 y... Bueno, ya estaréis viendo la duración del vídeo, ¿no? Pues sí, dura casi, casi, casi una horita, así que cogeos vuestras palomitas o lo que os dé la gana, que vamos a estar aquí un muy buen rato, así que venga Vamos a ver, esta vez se enfrentan Roof contra Litzner Saori Vamos a ver quién de estos dos consigue partirle la cara al otro Como podemos ver, el primer turno es para Litz y parece que está utilizando un deck Salamangoreto Así que, en teoría, ya debería ser suya la victoria, porque deck Salamangre Antes de la banlist, por supuesto, o era después, ya ni me acuerdo Bueno, deck Salamangreit, turno 1, eso es GGYP automático Así que, ya creo que podemos directamente saltarnos este duelo y pasar al tercero, al segundo, ¿no? A ver qué tal, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? No, en fin, bueno, vamos a ver qué hace nuestro querido combate Litzner Saori Como podemos ver, ya ha invocado al monstruito de Link que te deja añadirte la magia de campo del Diga a la mano Y además parece que está activando el efecto de... ¿Qué bicho era ese? ¿Gacel? Ah, sí, Gacel, de lujo Se invoca de modo especial Ahí estamos, ahí tiene la magia de campo bien suculenta Suculentamente sencill ¡Gaceru no coca hasdo! ¿Cuál era? Eso, mandar una carta Salamangoreto del cementerio a... no, del deck al cementerio Y cuando ese bicho parece ser que es mandado al cementerio Se invoca de modo especial o eso es lo que parece que ha hecho Así que, vale, se viene la Exit Shokan Ahí estamos Ese es el monstruito Exit que tenía... no me acuerdo si el efecto Era de sacoplar un material de Exit para invocar un Salamangre del deck O si cuando era mandado al cementerio te invocabas un Salamangre del deck No me acuerdo Hace tiempo que no miro los decks Salamangre, lo siento Pero bueno, no pasa nada Porque aquí podemos jugar a adivinar los efectos Así que, vale, ha desacoplado un material Exit Así que, en primer lugar el efecto ya sabemos que tiene el costo de desacoplar un material Lo que no sabemos es que va a hacer ahora Vale, parece que se ha invocado un Salamangreto del deck en el campo Así que, vamos a ver que hace Ese es Falcon Creo que será que cuando estaba en el cementerio te podías añadir una carta Salamangre del campo a la mano Invocártelo de modo especial No me acuerdo, no me acuerdo Pero bueno, ya da igual Vamos a ver que más hace Litzner A ver, 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 a ver Vamos, Litz, hombre, hijo Que no tengo mucho que contar para estar aquí horas Ah, mira, se ha invocado a ese Ese tenía el efecto de... Sé que tenías que invocarte un monstruo en una zona a la que apunte Oh, mira, se ha seteado esa carta mágica, qué buena Tienes que invocar un monstruo en una zona a la que la apunte Creo que después de hacerlo te añadías un monstruo de fuego del cementerio a la mano Creo que era Bueno, está seteando ahora la Biblia Y... por cierto, creo que el ganador del mundial de este año ha sido un Salaman Great Desde luego no ha sido el de Litz Eso ya podemos saberlo Bueno, pues Litz hay que reconocer que su combo ha sido bastante basura Así que el buen Rook tiene una oportunidad bastante interesante Y como podemos ver, él utiliza el deck Cyber Vamos a ver quién se alza con la épica victoria Como podemos ver, el contrincante no quiere esperar Y ya directamente activa su carta mágica de juego rápido Así que se añade su Salaman Lloretto Y llega el turno de Rook Vamos a ver qué carta se añade él Mira, el Cyber Dragon original de toda la vida Ilustración alternativa, pero bueno, el caso es que sigue siendo el mismo Así que... Vale, y como podemos ver, se lo invoca de modo especial Ahora podría llamar al Cyber Kaiju para deshacerse de ese enlace de Rating 2 O podría realizar más combos Ah, mira Uh... Se invoca ese de modo especial descartando el Cyber Dragon Y cuando ese bicho se invoca Puedes invocar una maquinita de 2100 puntos de ataque del cementerio Es decir, el Cyber Dragon Así que ya con eso va a tener dos monstruos de nivel 5 ¿Qué significa eso? ¡Infinity! Ahí estamos Definitivamente eso es lo que significa Ojo Ojo que ese bicho está activando un efecto Sí, un monstruo ha sido invocado a una zona a la que la apunta Es verdad Así que ahora vamos a ver cuál era su efecto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, 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 a ver Párate que está pensando, está pensando Y sigue pensando Y continúa pensando Se ha añadido un monstruo Saramangoreto Ha sido del cementerio de la mano, ¿no? Sí, porque no he visto que el de ese baraje Vale, pues ya hemos averiguado el efecto A buenas horas viene el Saber Kai Y una máquina, crack, fiera, figura, jefe, tifón, torbellino, número uno, mastodonte No, broma, no estoy cansado En fin Ah, mira, one for one Pues hala Oh, además se ha descartado a Hertz Con eso puede añadirse otro Saber Dragon del día de la mano Y a ver qué monstruito se invoca ¿Acaso será Gloap? No sé, podría ser cualquier otro nivel uno Ah, mira, ese chico de nuevo Pues vale, que quiere que te diga Efecto de Hertz Eso sí, también te digo que mientras ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita Call of the Grave, ¿no? ¡Lol! Y la utiliza contra ese O sea, no la ha utilizado antes para impedir que le sumara dos monstruos O sea, no la ha utilizado antes con... En... Vale, calma No la ha utilizado antes en respuesta a la invocación del Saber Dragon del Cementerio Que podría haberse lo desterrado E impedir a Rook tener dos monstruos nivel 5 Pero bueno, no ha querido A lo mejor ha tenido miedo de lo que pudiera hacer después, claro ¡Hostia! Hombre, pues hijo, teniendo dos Call of the Grave ¿Qué quiere que te diga? Yo habría utilizado una para impedir que te invocara el Saber Dragon Mira, encima que ahora has acabado desterrando uno de igual manera Ya me dirás tú, chaval Ya le dirás tú En fin Bueno, vamos a ver Mira, está activando el efecto de Saber Dragon A ver Se lleva al monstruito ¡Hala! ¡A la puta! Pues hombre, ¿qué queréis que os diga? Si... Si me dan la opción de... De... De creer en la victoria de Rook O creer en la victoria de Leeds Y tengo que poner la mano en el fuego por la de Leeds Pues hombre Yo creo que conservaría mi manita Sí, ha sido un ejemplo de mierda Pero es que me he quedado en blanco ¡Ja, ja, ja! En fin Bueno, parece que Rook ha activado el efecto del Saber Dragon Sieger para que su monstruito gane más ataque, creo Básicamente Así que, ahí estamos 4.800 puntos de daño Eso sí Me temo que Hertz no puede... Perdón Me temo que Sieger... En serio Tantos años ya Porque ya han pasado años desde que Sieger ha salido Tantos años ya Viendo a Sieger Y sigo sin saber cómo se pronuncia su puto nombre ¿Sieger? 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 ¿Cómo? Mira, es más Voy a buscarlo en el puto traductor Ya que es solo cuestión de tiempo Que Leeds pierda Vamos a buscarlo en el traductor Y me libro ya de rollos Eso sí Vosotros no vais a escucharlo Lo siento Pero yo sí A ver A ver Sieger ¿Vale? A ver Silencio, eh Silencio Silencio Siga 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 Sí, es que lo pongo dos veces Y una la dice como en plan borracho Y la otra la dice mejor, ¿sabéis? En fin Vamos a dejar esto Bueno, pues ya sabemos que se pronuncia Cyber Dragon Siga Así que A ver si yo no se me olvida Ah, mira Pero si Leeds ha vuelto a invocar a esa cosilla tan mola ¿Cómo? Bien A ver si te sirve de algo, máquina Crack, fiera, jefe, tifón A ver Puede invocar al Saramangoreto de Rating 2 Porque no puede invocar A Let's Sis En fin Bueno Vamos a ver qué más hace nuestro querido cámara de Leeds Oye, que a lo mejor aún no ha perdido, eh Que estamos aquí dándole por derrotado Y tampoco se enfrenta a un campo muy poderoso Vamos ¿Qué es? ¿Qué es un Cyber Dragon Infinity en 2019? ¡Mamadas.com! Definitivamente con una buena estrategia lo revientas Y le haces OTK y todo En fin Bueno, pues ya tiene dos monstruos de nivel 3 ¿Cuál era el rango de ese monstruo Salamangoreto? ¿Era rango 3 o rango 4? Creo que era 3 O sea, podría apostar mi vida a que era 3 Bueno, mejor no me ha aposto mi vida Pero no me acuerdo En serio, no me acuerdo ¿Cuál era el rango 3? Era rango 3, ¿no? No sé Ah, y además tiene la trampa esa en el cementerio Que creo recordar que era la trampa counter Que niega la activación de una carta de lo oponente Y la destruye Si tienes un Salamangoreto en el campo Creo Pero eso sí La carta tienes que tenerla en el campo No sé, tía No en el cementerio ¡Oh! Hacerte Era rango 3 ¡Captura el mentiroso! No llegaste a decirlo ¡Cállate! Mira Ya está realizando una invocación especial De un Salamangoreto desde el Dega Así que ¡Excelente! Simplemente ¡Excelente! Peu, 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 peu Un segundo Que quiero mirar algo Que hace nada Que he subido el vídeo De Pegasus contra Yuma Y quiero ver un comentario ¡Ah! Ya me acuerdo Vale, vale Ay, qué buena Sí, ha sido un momento Bastante épico En fin Un segundo ¡Oh! Mira Pues voy a tomarle la palabra al comentario Luego le contesto Ahora estamos aquí En este épico duelo Ya a ver cuánto tiempo ha pasado Diez minutos Vale Uf, solo quedan cincuenta Ay, qué coñazo En fin No pasa nada Porque si a mí no me apetece Comentar esto A nadie va a apetecer verlo Y quiero que todo el mundo lo vea Así que vamos a disfrutar del duelo Vamos a ver Como podemos ver el buen Leeds Está bastante jodido Bueno, no pasa nada Podemos tener fe en él Vamos a definitivamente tener fe En el buen Leeds Así que preparaos para la gran batalla Y poco más Y poco más Bueno, a ver No Es que no Se ha deshecho del Infinity No he visto ni cómo Pero lo que pasa es que Bueno, ya ha activado Bueno, no te creas Ahora va a poder setearse la trampa, ¿no? Eso, añádsela a la mano Bueno, por lo menos se ha añadido la trampa a la mano Había pensado que podía llamar al Rating 3 Hit Leo, creo que se llamaba Bueno, Hit Oryo se pronuncia en el anime Y con él nada Y con él nada Porque invocarlo por Link Con la magia de campo No habría servido Porque Rook no tiene ninguna carta boca abajo Y si Siga Entra en batalla Lo único que tiene que hacer Es activar su efecto Para que ganen 2100 puntos de ataque Y aunque el buen Leeds No reciba daño Igualmente se va un poco a la puta Su monstruo Así que, en fin Bueno Mira, parece que está activando La buena carta mágica Que permite recuperar a un Cyber Dragon Del cementerio Y además Ese Cyber Dragon No puede ser destruido Por efectos de cartas Así que la cosa se pone Bastante interesante ¡Uh! Y más interesante todavía Con la aparición Del segundo Cyber Kaiju ¡Vaya, vaya! Pero qué interesante ¡Dios mío! Bueno, chicos Pues, hombre No es spoiler cuando es obvio Que ya la victoria es para Rook, ¿no? Y no lo sé No lo sé Pero yo Yo apuesto a Rook O sea, aunque yo haya visto Todos los duelos en su día Ya con todo el puto tiempo Que ha pasado Como que ya se me han olvidado Algunos resultados Lo único que sé Es que este duelo Es un match completo O sea, los tres duelos O sea, que primero ganará uno Luego ganará el otro Y después se decidirá en un desempate O sea O eso O eso O es que los dos duelos Van a ser ultra hiper mega largos No lo sé Pero anda que en este momento Estoy pensando en el capture del pasado ¿Sabéis? El capture del pasado Que ahora mismo para él Tienen que ser la La una de la mañana Las dos de la mañana Y bueno El objetivo del capture del pasado Era terminar los duelos Lo antes posible Para irse a dormir Antes de que le dieran Las siete de la mañana ¿Sabéis? Pues nane de la china Este duelo duró Una puta hora Una hora Para un solo duelo Y ese día Tuve dieciséis Uy De hecho me acuerdo Que Que desgraciadamente Para mí Porque esto fue muy Para mi desgracia Esto fue muy Para mi desgracia Pero ese día De hecho me quedé despierto Hasta Hasta las No me acuerdo Si fue hasta las siete O hasta las ocho Creo que sí No sé No me acuerdo bien Pero O hasta las nueve No sé Porque lo que pasa es que Decidí Que una vez que terminé Ya con todos los match y tal Decidí que en vez de irme a dormir ¿Vale? En vez de irme a dormir Lo que iba a hacer Era sacar al perro Sacar al perro Y cuando subiera con el perro Dormir Eso fue lo que hice aquel día Vamos que terminaron los donos más tarde Que dije Mira Tengo que sacar al perro No voy a dormirme Para una hora Luego tener que levantarme Y sacarlo Mejor lo saco ya Y a tomar por culo Me quedo durmiendo El resto de la mañana Y eso fue lo que hice Sí No recuerdo si me levanté A la una o a las dos Al final Pero eso fue lo que hice Me quedé despierto Hasta las tantísimas De la mañana ya Saqué al perro Que por cierto ahora mismo Lo tengo aquí tumbado en la cama Durmiendo Y ya está Me levanté No, o sea Lo subí a casa Y me dormí Ese fue el día que tuve No sé la vida Bueno Vamos a ver Y Y tengo la sensación De que lleva media hora La pantalla parada ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Que hace una hora Que veo al Siga Y al Cyber Kaiju Ahí contra esos dos Por fin Se resuelve el ataque Jo, eh ¿Es cosa mía? ¿O han tardado una puñetera hora En hacerlo? No me acuerdo Pero por ahí ha sido Bueno El ataque se resuelve Y ese monstruito es destruido Así que El Siga ya ha atacado O todavía no Puede atacar Ese otro Salamangoreto Y eliminarlo ¿O no? Hostia Me he equivocado Esa era la trampa Que La trampa counter Que negaba y destruía Si tenías un Salamangreed Link Entonces ¿La otra cuál era? Ya no me acuerdo Bueno, no importa Ah, mira Mi perro no estaba durmiendo Acaba de moverse Para cambiar de posición Y seguir Tumbado en la cama En fin Te entreno Porque esto Que mal cosa Sí, bueno El chat se puso Muy loco En ese momento Bueno Llega el turno de Leeds Tiene tres cartas Boca abajo Y poco más Y poco más tiene realmente Vale Está activando el efecto De ese monstruo Que creo que es devolverlo A la mano Para invocarlo Sí, perfecto Ahí estamos Yo voy a mirar un momento El vídeo como va Vale La verdad es que tiene poco de todo Pocas reproducciones Pocos comentarios Y pocos likes Para lo que me ha costado hacerlo Pero bueno Todavía tengo fe De que tenga más visitas Que por cierto Hacer ese vídeo De Yugi O sea Hacer ese vídeo De Pegasus Contra Yuma Ha hecho Ha hecho Que me plantea Otro vídeo De bueno En primer lugar Estoy pensando Hacer una sección Explicando duelos inconclusos Y quien de verdad ganó Pero no duelos inconclusos Que de verdad Foran inconclusos Sino duelos Que fueran inconclusos Pero que Pero que se pueda Predecir Quien ganó Como el duelo De Yugi Contra Yudai O también O también quisiera Subir duelos Con quien O sea Un vídeo Sobre quien hubiera ganado Si en ese vídeo Si en ese duelo No hubiera habido Interferencias de terceros O si no Se hubiera manipulado Al duelista De alguna forma Sabéis Y bueno Luego también quiero hacer Otro vídeo De duelos inconclusos Si bueno Tengo La verdad es que me gusta Tener bastantes ideas Para vídeos Lo único que espero Es que la gente los vea Claro Porque si la gente No los ve Ya me dirás tú Que sentido tiene subirlos En fin Pero eso sí Por hoy ya voy a tomarme Un descanso Voy a subir Eso sí Un episodio De De Yugi Yugio Jetstag Forge Y ya Y este claro Y este Hostia Al final van a ser Tres vídeos hoy De Yugi Oh Joder Bueno Pero ya descanso por hoy Ya descanso por hoy Que he estado Desde la mañana Hasta las 8 de la tarde Editando el vídeo De Pegasus Contra Yuma Así que por favor Id a verlo Dadle like Y poned un bonito comentario Que así hacéis Que el esfuerzo Valga la pena Además que el vídeo Me quedó de lujo No es que me haya esforzado Pero luego el resultado Sea malo No, no, no El duelo es tremendo Así que recomendado 100% En fin Bueno Y mientras estaba soltando Todo este monólogo Pero Litz Hijo mío ¿Qué estás haciendo tío? ¿Qué estás haciendo Litz? ¿Tienes 3 monstruos? ¿Tienes 3 seteadas? ¿Y no eres capaz de acabar Con un puto Siga Y un Cyber Kaiju? Pero bueno Hijo mío ¿Qué has hecho? ¿Armarte el Dex Salamangrid En 5 minutos Y participar en el torneo? De hecho sí De hecho fue exactamente Eso lo que hizo No sé si fueron 5 minutos Pero vamos Que poco más El muy pendejo Quiso ir con un Dex Con un Dex Que estaba topeando En el momento Para ver si así le salía En duelo Sisi Y no Resulta que el chaval Fue al torneo Con un Dex Que no tenía Ni puta idea de manejar Así que Muy buena máquina Muy buena Muy buena Al final se lo ha apañado Para realizar la invocación De enlace Del Rating 4 Salamangoreto Genial A la puta Le ha mandado la puta A todos los monstruos Papu Menos mal Al final lo ha conseguido Que milagro Pero eso sí El capture del pasado Como siempre No tiene cojones A apuntar A la carta Bueno pues Que el capture del presente La busque Venga Lo único que tengo que hacer Es escribir Salamangoreto Salamangoreto Aquí en el buscador Y lo encontraré Aquí Salamangoreto Pyrofenitsu Si es invocado por el AC Usándole el mismo Como material Destruye todas las cartas Que el oponente controle Alucina Solo puede usar Cada uno de los siguientes Efectos No me puto No puede elegir Un monstruo de la AC En el cementerio Si es oponente Invocado de modo especial En su campo Ah pues Podría haber invocado Siga Y si es un monstruo de la AC Si es invocado de modo especial Ah no 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 Lo invoca en el campo Del oponente Claro claro Y si un monstruo de la AC Son invocados en el Al lado del campo Del trasero Puede elegir uno De esos monstruos E infligir daño Del trasero Igual a su ataque original Hombre pues Será una estrategia Bastante estúpida La verdad Será una estrategia Bastante estúpida Porque aun si redujera Claro si le dejas Si le dejas Si le dejas Sarut tener a Siga Ya tiene otro monstruo En el campo Y tiene una estrategia Para derrotar a Fenix O por lo menos Obligarte a utilizar Una carta defensiva Luego Si después de eso Podías utilizar otro combo Pues mira Tenías más posibilidades De derrotar Al monstruo enemigo Pero vamos Que ya de todos modos Eso no tiene sentido Porque como podemos ver Pyrofenix No ha activado ese efecto Así que Bueno pues Ha invocado ese monstruo Y parece que se lo niega Pues el duelo Está un poquito Efe La verdad Para Roof El duelo está Un poquito Efe Vamos a ver Regla de duel monsters A ver Si tienes muchos duelos Inevitablemente Vas a encontrarte Contrincantes de todo tipo ¿Vale? Desde duelistas Retrasados mentales Hasta campeones regionales Que no sepas Ni que te estás enfrentando ellos Porque en Yugo Propersi Todo es Anónimo Pero A lo que voy Que vas a encontrar Tu oponente de todo tipo Que algunos Se te han retrasado Que Te active fuerza de espejo Cuando tienes Cinco monstruos en defensa Y uno en ataque O vale Pero no todos Van a ser así de tontos O sea Que Si solo tienes Una estrategia Y el oponente Puede negar un efecto Lo más probable Es que te lo niegue Así que Hombre ¿Qué quieres que te diga? Setea un simple monstruo Si en ese momento No te sirve O O pasa turno Y juága A que te ataque E intentes sobrevivir Porque es que ¿De qué te sirve Una sola estrategia? O sea ¿De qué te sirve De qué te sirve Jugarte Jugarte todo A una única estrategia Si sabes que puede negártela? Espérate un turno Mira a ver si robas Una buena carta Intenta Pensar en dos estrategias Y si te falla una Pues tienes la otra Pero eso de Usar una carta Cuando sabes que van a negártela Por ejemplo Siegfried El monstruo Dididi El monstruo Dididi De sincronía Siegfried Que te niega Una magia O trampa Por turno Si tú tienes Fuerza de espejo Seteada Siegfried te ataca Y no tienes nada más Que la fuerza de espejo Pues hombre Vas a activarla Y te la va a negar Así que No la actives Espérate al siguiente turno A ver si robas Otra fuerza de espejo Seteala también Y así si tienes dos Pues el oponente Te negará una Pero no las dos No que si le activas una Y te la niega En el siguiente turno Robarás otra Y volverá a negártela Así de simple Y mientras yo estaba Soltando toda esta Parrafada Como podemos ver Litz Ha invocado a Sigar en el campo Contrincante Que yo considero Que eso ha sido Un poco error A no ser que ahora Tenga alguna forma De mandarlo a la puta Mediante algún efecto Y ha invocado Dos monstruos Eso sí No tienen el mismo nivel Así que no va a poder Realizar ningún Exit Shokan Ah mira La trampa que se añade El principio del duelo Vamos a ver que hacía ¡Hostia! Pues como podemos ver Ha mandado a la puta A los monstruos del oponente Pues sí Efectivamente Litz ha hecho bien En invocar a Sigar Porque luego ha tenido Esa trampa Para mandarlo a la puta Claro Él tenía la trampa Desde el principio Si llego a acordarme También me habría parecido bien Que lo invocara Pero claro No me acordaba de esa trampa Ni de lo que hacía ¿Sabes? Bueno chicos Ha llegado la hora Del segundo duelo Del El match La verdad es que tengo que reconocer Que yo no apostaba En absoluto Por Litz Menos mal que no he hecho Ninguna apuesta real Porque la habría perdido Bastante suculentamente Y bueno Como podemos ver Ruv ha hecho Es que claro Es la putada De jugar Un deck Que va segundo O sea Hay decks Que si empiezan primero Han ganado ya el duelo Ya está Se acabó Solo con empezar primero Ya te garantizas la victoria Y luego hay decks Que tienen que empezar Cojones Por cojones Por segundo Porque consisten En no tecas poderosos Que claramente Necesitas hacer En el segundo turno Decks que no tienen Mucha defensa Que no podrían Dejar un campo Bien formado Si empiezan primero Y que sin embargo Pueden hacer Un gran o teca Por ejemplo Cyber dragon Fluffal Luna light Pero capture Yo juego Luna light Y puedo crear Un buen campo Defensivo Vale Pero no todo el mundo Coño Deja de contradecirme Cada vez que digo Lo que sea De verdad Que poca vergüenza Porque no me dejes Decir lo que quiere Y ya está Hombre Que de verdad Que mal educada Es la gente Siempre contradiciéndome Siempre negándome A todo Que vale Ya hostias Bueno Pues eso Que hombre Es una putada Que utilices un deck Que tiene que ir segundo Porque claro En 2019 Todo el mundo se mata Para ir primero O sea Yo creo Yo esto voy a decirlo Honestamente Bueno no Y bueno Más o menos Iba a decir Que si hubiera algún modo De en Yugo Pro Persi Poder pagar dinero Para que el juego Automáticamente Que te haga empezar Primero Mucha gente Lo haría Pero no En realidad No creo que en Yugo Pro Lo hagan Porque es que Yugo Pro ¿Qué es Yugo Pro? Yugo Pro es una página Es un programa De entrenamiento ¿Vale? Aquí te puedes encontrar Con novatos Que acaban de empezar A jugar Que si eres novato No te recomiendo Jugar en Persi Como campeones regionales Que están testeando Sus decks Para el torneo Que se viene La semana que viene Así que Hombre Pues hombre Pagar Por un programa Que no te da nada Más que entrenamiento Que eso Puedes ponerte a jugar Contra ti mismo Empezando primero y tal O simplemente Si pierdes El piedra o el tijera Le das a cerrar Y te buscas otro duelo Pero En torneos En torneos oficiales Si en un torneo Oficial Te viniera el juez Y te dijera Bueno chicos Se hace aquí ¿Cómo se llama Cuando 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 votáis O sea Cuando Vais apostando El mayor Mayor alto Rifa No Ah ¿Cómo era? ¿Cómo era? Puja 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 A ver Si Estás tú Con tu contrincante Que ya va a empezar el duelo Y viene el juez Y te dice Y te dice Bueno gente Hora de empezar la puja Hora de empezar la puja Vamos a ver ¿Quién ofrece 5 dólares Para empezar primero? Yo 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 Tenemos uno ¿Quién ofrece 10 Para empezar primero? Yo Yo Tenemos 10 ¿Quién ofrece 20? Yo 40 Yo 80 Yo Tu madre Yo Si Definitivamente Yo creo que en torneos Oficiales Si que lo harían O sea Si la gente se gasta Pastizales y pastizales Para completar su deck Que contiene 10 cartas normales Y 30 super y mega caras Yo creo que la gente Se gastaría un poco más De su dinerito En pagar Por la oportunidad De empezar primero Eso lo digo Muy en serio Y con toda esta Barrafada al final Todo para liarme Del tema inicial Vamos Que tener un deck Con el que debes Empezar segundo En 2019 Es un puto suicidio Porque en 2019 Todo el mundo Que juegue mínimamente Competitivamente Quiere ir primero Para ya dejarte Su campo bien formado Y reventarte la vida Básicamente Así que Bueno Con todo esto Lo que quería decir Es que Rube está jodido Rube está jodido Porque Por eso Por lo que acabo de decir Si empieza Con el Cyber Dragon En turno 1 Lo máximo Que puede hacer Es dejar a Seag A un Cyber Dragon Común Y al Infinity Al menos Eso es lo que me dejo yo Y si el oponente Te tiene un Cyber Kaiju Por lo que sea Ya estás lit Y bueno De todos modos Aquí seguramente Estéis escuchándome mal Porque de tanto juguetar Con la zapatilla La he mandado a Cuenca Así que he tenido que estirarme Para alcanzarla Vale Ya me escucharéis mejor Pues básicamente eso Coño ¿Qué ha pasado aquí? Hostia puta Que susto De repente La pantalla Como que se ha cortado ¿Sabes? He pensado Ala Ya le he liado Ya he grabado mal Ya el resto del duelo Va a verse mal Bueno La verdad es que me habría dado igual Porque en la edición Podría haber hecho un zoom Y ya está Se quita lo negro Pero bueno Pues eso básicamente Que es complicado Tener un deck que va segundo Contra un deck que va primero Y el Cyber Dragon También puede ser Que empiece primero Y eso Porque se puede dejar Un campo medio bueno Y en fin Ya está No Ya voy a dejar de desvariar Bueno Atención Atención Mucho ojo Porque esto Habría podido ser Un extraordinario One Dark Kill Si tan solo Litzner No hubiera tenido Esa carta ¿Qué hace esa carta? Ah gracias Capture del pasado A ver Salamangoretto Con material Destruye cartas Que tu oponente controle Hasta el rating De ese monstruo Amigo Por eso antes Pudo destruirle O sea Por eso antes Seleccionó a Pyrofénix Y destruyó Los dos monstruos De Roof Claro Y si hubiera tenido Otras dos cartas Habría podido mandarlas A la puta Ya veo Ya Hombre Pues no está No está muy mal La carta Rage Claro Como esta Bedlix No tiene ningún monstruo De enlace No ha podido mandar A la puta Ambos Bueno Se viene el ataque De Roof Directamente Hombre A ver Como vamos de vídeo Vamos por minuto 30 Pues hombre A no ser que el duelo Se alargue Unos 30 minutos más Evidentemente Roof va a perder Para que podamos ir A un tercero Ah Willyrex Se ha subido Un nuevo vídeo Nueva ciudad Borderlands 3 Por Fortnite Nah Ya no veo Oh Por fin Por fin Me han mandado El juego Que he comprado Que es que ha sido Ayer fue mi cumpleaños Y me Compré un videojuego Si soy tan miserable Que tengo que pagarme Yo mis propios Regalos de cumpleaños En fin Que Willyrex He subido un vídeo Pero la verdad Es que ya no me gustan Los vídeos de Willy Porque Me gustaba mucho Cuando jugaba solo Porque interactuaba Mucho más Con los espectadores Siempre estaba Contándonos Detalles de la partida Siempre estaba En los directos Interactuaba con el chat Y molaba Ahora ya solo juega Con Destry Tío Que es un amigo suyo De Red Royale Y me tiene hasta la polla Que lo único que hace Es jugar con él Todo el rato Ya prácticamente No ve nunca el chat Se llena de niños Rata Encima con Destry Tío Que ya podría Por lo menos Alternar entre gente De Red Royale Pero no Solo Destry Única y exclusivamente Destry Para tres directos Que hace jugando Con Destry Uno hace jugando Con otro Y me tiene hasta la polla Ya es que hasta Me cae mal Destry Pero solo me cae mal Porque Porque ya le veo Todo el rato Porque yo quiero ver A Willy en partidas En solitario Y ya solo veo Al puto Destry Con él Ya me tiene hasta la polla Tío En fin Bueno Aquí nuestro querido Amigo Roof Ha cometido Un error Un ultra Hiper mega grave Que es activar Una carta Mágica O de trampa En la misma Casilla En la misma Columna En la que haya Una carta Colocada Del contrincante Porque eso En 2019 Es muerte Es muerte Porque todo jugador Que juegue mínimamente Competitivo Sabe que Infinite Impermanence Es bastante buena Así que De hecho Yo siempre recomiendo Colocar Infinite Impermanence En la casilla Del centro ¿Sabéis? En la casilla Del centro Del tablero ¿Por qué? Porque instintivamente Los duelistas Los más Los más principiantes O los más Despistados Usualmente Siempre suelen Activar Sus cartas Mágicas En la casilla Del centro Y colocar Las trampas Más peligrosas En el centro Porque O sea Tú tienes En tu mano Mirror Forge Y llamada De los condenados Yo que sé Y te enfrentas A tres dragones blancos De ojos azules ¿Vale? Pues tú vas a ver La Mirror Forge Vas a ver Que es esa La que necesitas Vas a pensar En ella E inconscientemente Vas a ser La primera que cojas Porque es la que más necesitas Y vas a colocarla En el centro Y luego La llamada De los condenados Que también es buena Pero que no te sirve Porque no tienes nada En el cementerio Más poderoso Que el Guardian Celta Pues vas a colocarla En otro lado Así que por eso Yo siempre recomiendo Colocar la Infinity Impermanence En el centro Porque si te enfrentas A un oponente despistado Como ahora lo ha sido Ruf Puedes cagarle la vida Y bueno Ya si es todavía Más despistado Puedes conseguir Que el tío No solo negarle Una magia o trampa Sino que encima El chaval Luego active otra magia En la misma casilla En la que ya ha activado La otra Y se la ha negado Eso ya Últimamente Pasa menos Pero He visto Que ha sucedido He visto que ha pasado Y si A mi también me ha ocurrido Obviamente A mi y a más gente Eso yo Os lo aseguro Siempre colocad Una Infinity Impermanence En el centro Y por supuesto A los que os enfrentéis A la Infinity Impermanence Os digo lo mismo Nunca Nunca cometéis El suicidio Nunca cometéis El suicidio De colocar Nunca cometéis El suicidio De activar Una carta mágica De trampa No solo en la casilla No solo en la casilla del centro Sino en la misma columna Donde haya una carta mágica De trampa del oponente Bueno Si no tienes monstruos En el campo No pasa nada Activar a donde quieras A no ser que te estés enfrentando A un deck Jack Knights Pero si el oponente Tiene una carta En alguna columna No No la coloques En la misma columna No No porque Va a ser un No porque te la vas a jugar mucho En fin Bueno Como podemos ver Parece que Rube ha jodido bastante A su contrincante Con esto Así que Nada mal Parece que le ha jodido La vida Papu Parece que le ha jodido La vida Le ha quitado Al monstruo Exis Y ahora va a atacar Al otro Y va a reventarlo ¿Quién ganó el primer duelo? Leeds ¿No? Antes que he dicho Que tenía que ganar Rube O que tenía que ganar Leeds Para ir al tercer duelo No me acuerdo Es que a veces Parece que estoy en drogas Y no sé ni lo que digo Pero bueno No sé lo que dije antes Pero ahora lo que digo Es que Tiene que ganar Rube Claro Tiene que ganar Rube Para que vayamos al tercer duelo A menos que este duelo Se alargue 25 minutos más Que es lo que en teoría queda Puf Madre mía ¿Os imagináis? 25 minutos aquí Los dos aguantando Como campeones Nah Lo dudo mucho LOL Por alguna razón No ha atacado ¿Cuál era el efecto De ese monstruo Para que no atacara? En fin Vete a saber Bueno Vamos a ver Que ha robado Leeds Al final del duel Si pufto Mira Está activando el efecto De ese Se devuelve a esa la mano Fox Y se invoca Falco Del cementerio El efecto Ah Foxy Eso Foxy Pues no sé por qué No lo ha destruido Efecto de Foxy Va a mirar tres cartas Del top del deck Y si saca algunas Salaman Grey Se dañade a la mano Muy buenos robo Muy buenos cartas Por cierto A ver Míralo por el lado bueno ¿De qué te habría servido Robar alguna de esas En el siguiente turno? Si ahora no consigues Derrotar al cybercayo De ninguna manera Pues eso hijo mío Al menos has conseguido Barajar el deck Y ahora ya no vas a robar Esa mierda A lo mejor roba algo peor Esperemos que no Hombre Esperemos que no Bueno Vamos a ver ¿Qué más tenemos aquí hombre? Venga Leeds ¿Qué haces? Yo te voy a partir La raja Otaku culiao Vale Pues mira Con eso ya tienes Todo lo necesario Para invocar a Hitorayo También te digo Que Hitorayo No va a servirte para nada Porque Hitorayo Tiene 2300 puntos de ataque Y te enfrentas A uno con 2400 Así que LOL Y va y lo hace Eso sí que es tener cojones Te falta Un monstruo Te habría faltado Uno para invocar A Pyrofénix Y ya con Pyrofénix Podrías Haberlo invocado De modo especial Usando el santuario Haber mandado La puta Al cybercayo Haber Atacado directamente Y haber activado El efecto Para invocar A Siga del cementerio Y hacerle otros 2100 puntos de daño Que eso no habría bastado Para acabar el duelo Pero bueno Si tenías otra estrategia guapa Igual te habrá servido Ah es verdad Che siempre se me olvidó El efecto El otro efecto de Hitorayo Perdón Perdón mis disculpas Lo siento gente Olvidé el efecto de Hitorayo Que es básicamente Seleccionar un monstruo Del campo del oponente Y un monstruo De tu cementerio Y dar Y hacer que el ataque Del monstruo oponente Se vuelva El mismo ataque Que el monstruo Del cementerio ¿Sabéis? Así que la gracia Es siempre elegir El monstruo Con menos ataque De tu cementerio Para que el ataque Del monstruo oponente Se vuelva ese Y por cierto Lids La ha cagado un poco Ha elegido Al otro Hitorayo ¿Verdad? Claro El Cyber Kaiju Tiene Dos mil Dos mil Cuatrocientos puntos De ataque Obviamente Vence a Hitorayo Así que lo que tendría Que haber hecho Lids Habría sido Activar el efecto De Hitorayo Para elegir Cualquiera Cualquier monstruo Del cementerio Del oponente Que fuera Más débil ¿Sabéis? Y así pues Hombre Va a destruirlo igual Porque ya se ha invocado A Pyrofénix Pero LOL Pero Si ataca Al Cyber Kaiju Le hará menos daño Y vais a recuperar Siga A ver No recuerdo Si el efecto De Siga Puede aplicarse Al Al Cyber Kaiju Y no te deje invocar Tapairo Porque el efecto Del santuario Solo es una vez Por turno Y ya lo has Gastado con Hitorayo Por eso no te deja Ahí estamos Ya se lo han dicho ¿Por qué quieres que te diga? Viva la Botterface El chaval ¿Podrá activar El efecto Siga? Todavía no se sabe ¿Podría elegir Para el mismo? Pues sí Sí Puede elegirlo Seleccionando A cualquier máquina De 2100 puntos De ataque O más ¿No? Creo que sí Pues A ver Tenías Tu punto En el duel anterior Porque tenías La trampa Esa activada Que podías seleccionar A Pairo Y destruir Cuatro cartas Del campo ponente Pero Creo que podemos decir Que ahora Se ha sido Una completa Cagada Lix tiene 4300 puntos De ataque Y Rook Tiene 4500 Así que ha tomado Por culo el duelo GG Sí Comienza Tal y como os dije Al principio del vídeo El tercer Y último duelo Vamos por el minuto 45 De grabación Del duelo Y aquí estoy viendo Que dura 54 minutos Con 12 ¿Qué quiere decir eso? Que faltan 5 4 3 Faltan 14 minutos Con 12 segundos A la de ya Básicamente es eso Lo que quiere decir Así que vamos a disfrutar De los últimos 12 minutos De duelo Espero Honestamente Que hayáis cogido Palomitas Porque yo creo Que la merecen Uh Pero si El buen Lix Ha comenzado Con una Carta interesante Hombre La Infinity Aquí ha estado Bastante bien Porque le jodes El efecto Del Galaxy Soldier No te añades otro Y de esa forma Consigues que el contrincante No tenga dos monstruos De nivel 5 Tan fácilmente Pero claro Hostia Con Lix Ha sacado una mano Llena de hand traps Madre mía Willy ¿Qué haces aquí compañero? Que ya has tirado Dos hand traps Al pobre Luego no te quejes Si has bricado Con todo eso Máquina Pero bueno Por lo menos ya A Rub le ha jodido Dos cosas No creo que ya le quede Tanto Para alargar el combo ¿No? Hombre puede llamarse Asiga Que parece que es lo que va a hacer Pero si no tiene Otro monstruo De nivel 5 El buen Infinity No va a aparecer No señor No 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 Que por cierto Atención Porque ahora ha sido Lix El que ha perdido el duelo Ha elegido el que empezaba primero Y ha elegido Que fuera Rub El que comienza primero Curioso Parece que Rub teme más El segundo turno Del Saber Dragon Que aprovechar Su primer turno De Saramangoreto Hmm Interesante Bueno Empieza con Foxy Vale Ya por lo menos Se garantiza Y dice Ha revelado dos Foxy Me pregunto ¿Cuál habrá elegido? De los dos En fin Pues que ha sido una decisión Muy difícil ¿Vale? Ha sido una decisión Jodidísima Tenía un Foxy en el campo Y se ha añadido dos Bueno Foxy al cementerio Y se añade a Gazelle El rey de las bestias míticas No Ese es Quimera No No A ver Gazelle el rey de las bestias míticas Berfome Quimera El rey de las bestias míticas Pues ahora no me acuerdo Era Gazelle el rey de las bestias míticas ¿No? Pues no me acuerdo Increíble No me acuerdo de eso Madre mía Willy Bueno Si ahora estamos viendo El aburrido combo de Leech Que ni siquiera lo hace bien Así que Voy a entretenerme buscándolo A ver Vamos a escribir Gazelle en el buscador Y tendré que salerme La Gazelle de Yugi La Gazelle Dididi Y la Gazelle Salamangoreto Aquí Gazelle el rey de las bestias míticas Claro Quimera se llama Quimera de Flying Mythical Beast O sea Quimera la bestia mítica voladora Ah Sí Ya me acuerdo Ya me acuerdo Épico Épico Lo había olvidado Soy una deshonra para Yugi O soy un fracaso Lo siento amigos Lo siento He fallado Soy realmente patético Lo siento mucho Bueno Vamos a ver Que puede hacer Leech A ver Ya tiene todo lo necesario Para llamar a Hittorayo Ahora si tuviera un monstruo más Se podía invocar a Pyrofénix Y ya que he invocado Ese monstruo de enlace Doy Y Rub no tiene ninguna Hattrap en el cementerio Doy por sentado Que tendrá El santuario en la mano Así que Si tan solo pudiera invocar Si a un Salamangreed más Se invocaba A Pyro Activaba la magia de campo Activaba El efecto de Pyro Mandaba la puta A todos los monstruos de Rub Y le pegaba directamente Solo 20 minutos Y si no me equivoco Llegamos a 1 con 30 minutes de duel Ya ves tío Ya ves Vamos ahora mismo por 44 fucking minutos de duelo Faltan 10 Para que concluya esta batalla Y la verdad es que Está siendo Bastante interesante Creo que de los duelos Que llevamos ya Del Yugi World 3 Es el primero Que vemos La llegada del tercer El tercer duelo Creo Y poco más Simplemente Es el tercer duelo Y bueno Está siendo más o menos interesante Al principio Rub ha barrido con No Al principio Lynch ha hecho Una remontada milagrosa Que nadie Esperaba En el segundo duelo Carta mágica de trampas A la mangría De la mano Es esa que permite Destruir tantas cartas En el campo Como Rating Tenga tu monstruo O si no tienes Ningún monstruo de enlace Destruir un simple monstruo Del oponente Vale Sunlight Wolf Face Rating 2 Pero imagino Que la Mephys 2 Invocará Hitoraio Pues no Bueno A lo mejor Tiene algún otro plan Así que Bueno Igualmente Destruir dos cartas Está bastante bien Así que Eso sí Leeds tiene que activar La carta Tan pronto como El contringante Invoque a un Saber Dragon Que va a ser ahora mismo Porque claro Si no lo hace Va a venir ese Saber Kaiju Y si pierdes a Sunlight Ya no puedes Activar la Bueno Ya no puedes Destruir dos cartas Puedes igualmente Destruir un monstruo Pero tienes que mandar Otro monstruo Boca arriba Odo O Salamangueret De la mano Y eso ya van a ser Dos pérdidas En vez de una Así que No sé que decir Yo sinceramente Preferiría Ah mira Tenía una handtrap Buena Vale Pues ahora Leeds está un poco Más seguro Porque ha impedido Que invocara Ese Saber Dragon Así que Ahora ya Rub Depende de las tres Cartas de la mano Y ojo Porque tiene ya A un Saber Dragon Que active ya La trampa O está jodido A ver Si no la activa Voy a soltar Una lanza A favor de Leeds Y es que No sé realmente Si puede activarse La trampa En respuesta A la invocación Del Saber Dragon O sea Imagino que sí Porque coño Como no vas a poder Activar una carta Trampa En respuesta A la invocación Especial de un monstruo Lo que pasa es que Cuando yo Me enfrento A este tipo De situaciones A mi por alguna razón No me deja nunca Yugo Pro nunca Nunca para el juego Para preguntarme Si quiero activarla Y luego si yo tengo Marcada la casilla De All With Chain Aún así Él invoca Al Saber Dragon O otro monstruo parecido Me pone que en este momento No hay nada Que pueda activar Del campo Y cuando le doy A Keok Ya está Ya pierdo el timing Y ya no me deja Y ya no me deja Activar la carta No entiendo Si es que de verdad Por algún tipo De tema De ruling No me deja O si por el contrario Simplemente Yugo Pro Es un Es un vertedero De bugs O que yo tengo Mala suerte Vete a saber Bueno parece que Nugo está activando Ya la carta mágica Que permite recuperar Un cyber dragon Del cementerio Y que no pueda ser Destruido por efectos De cartas Ah mira He elegido a Hertz Evidentemente Leeds ahora No puede activar Su trampa Para destruir a Ese sería una locura Mira ahora si puede Siga Vale y además Con Hertz Se añade otro monstruo A la mano Vamos a ver Cual elige A ver a ver A ver Vale elige a pier Cuando haga una invocación Especial de un Cyber dragon Podrá invocárselo O invocarlo De modo normal También sirve Si Ok A ver Yo sinceramente Ya que de todos modos Vas a perder Ese salaman grave Yo activaré la trampa Yo activaré la trampa Con creces Además de que solo vas a perder 1600 puntos de vida Y ya que vas a perder A tu monstruo De todos modos Pues es mejor Enfrentarte Únicamente al vir Que solo tiene 1600 puntos de ataque Que al Que ese Claro está Vale parece que lo ha hecho Perfecto Vir derrotado No perdón Siga Siga Derrotado Además efecto de falco Ojo Que rico Se ha recuperado La trampa Que máquina Muy buena Pero eso si Te vas a comer El ataque directo De vir Te vas A tragar El ataque Directo De vir Voy a mirar Un momento El vídeo A ver Nuevos comentarios Si nuevo comentario A ver Que ilusión Nuevo comentario Que ganas tengo De verlo A ver que me dice Vale Ojo que tengo Un comentario Que me ha Marcado como spam Ya siéntese Señora Me la han puesto A la crítica Que hice Al Yu-Gi-Oh! Jet Star Force Evolution Nah voy a Voy a probar El comentario De hecho Normalmente Normalmente Cuando alguien Me viene insultando O me viene diciendo Algo ofensivo Que bueno No quiero decir Que ese comentario Ya ha sido ofensivo Vale Pero en otro caso Cuando me suelen poner Un comentario ofensivo Insultando y tal O de desprecio Lo que sea Lo que hago Es bloquear al usuario Y borrar el comentario ¿Sabéis? ¡Capture! ¡Cobarde! Cállate coño Es mi canal Y tengo derecho A elegir Que comentarios Quiero que se vean O no De hecho Es que por eso En algún que otro vídeo Tengo dislikes Pero nunca tengo Comentarios de hate Porque siempre los borro Lo que pasa Es que en ese vídeo En ese vídeo Por supuesto Me mandó Me llegó algún comentario De alguien Diciéndome llorica Diciéndome rata Diciéndome fanboy y tal Obviamente Después de todo Es un vídeo ofensivo Al juego Pero en ese vídeo Decidí no bloquear a nadie Porque era un vídeo En el que estaba Metiéndome con el juego Estaba insultándolo yo O sea Yo mismo estaba Empezando con la ofensiva Y considero que Eso sí que es de verdad Mega cobarde Yo hacer un vídeo Insultando algo Y que luego Alguien me insulte Y yo encima Bloquearle O sea Si lo hago Tendría todo el derecho A que viniera Konami Y me reportara El vídeo O me bloqueara De todo Yu-Gi-Oh O lo que sea Pero no, no No O sea Yo no quiero que me bloquee Konami A mí el juego me gusta A mí el juego De Yu-Gi-Oh De Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist Link Revolution Me gusta Es divertido Lo que pasa es que Es una puta estafa Pagar por él Porque es lo que la empresa quiere Bueno Obviamente todas las empresas Quieren dinero ¿Vale? Pero lo que hacen Con Legacy of the Duelist Es que primero Te cobran 40 putos euros Para empezar Y luego te ponen DLCs A mansalva Vamos El primer Legacy Acumuló 17 DLCs Que costaban en total 84 putos euros ¿Tú te crees que puedes pagar 124 euros Por un videojuego Por un videojuego así? Que ni siquiera es bueno Porque es que Si me dijeras Que por lo menos El juego es una obra maestra Pero el juego Tiene un montón De errores De diseño De doblaje Bueno de doblaje No porque no tiene voces Pero tiene un montón De errores De diseño De 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 duelos De De diálogos Tiene errores Del uno Que ni siquiera Se molestaron En corregirlo Los decks históricos Que se supone Que son decks Que puedes jugar Con Con tu personaje favorito De Yu-Gi-Oh! Y tal Ni siquiera son buenos decks Porque incluye cartas Que el jugador nunca usó O sea es que Aunque no hubiera habido Nunca un Legacy of the Duelist 1 El juego ya es de por si malo Y encima te quieren cobrar 124 euros Por un juego así de malo Que cojones De verdad A mi me parece que la crítica Está super hiper mega LOL Acabo de activar una trampa Para destruir a Nova ¿A Nova? ¿A Nova? A la puta Chicos Regla Basiquísima Cuando te enfrentes A un Cyber Dragon Nunca Nunca Y repito Nunca Jamás De los jamases Nunca Destruyas A Nova A no ser que tengas algo Para negarle el efecto De después O en ese momento El oponente No puede hacer Invocaciones especiales Nunca Destruyas A Nova Porque te va a pasar eso Porque cuando Nova Es destruido Puedes invocar A cualquier Cyber Dragon De fusión Del de Getstra No se si era cualquier Máquina Lo que No se lo que era Pero tío Que si Que ya se que es una puta De enfrentarte a Infinity Y te asusta Y piensas Y piensas mal Pero Hombre Que quieres que te diga Tío Haber Intentado destruir Cualquiera De sus materiales O sea Para invocar A Nova Se necesitan Dos monstruos Nivel 5 Destruye Uno Y ya está Bueno Lo que iba diciendo Del juego Que al final Se me hace tarde Que en ese video No bloqueen A nadie Ni borré El comentario De nadie Podéis ir a verlo Perfectamente Vais a encontrar Muchos comentarios Que me apoyan De hecho La grandísima Mayoría Me apoyan Y quiero agradecer De corazón A todos los que lo hicieron Y también vais a encontrar Comentarios De hateo Porque Soy un hombre Y no los borré Y el todo está Que venía Por cierto Ah si Lo del tipo Que me puso Un comentario Diría Sintese señora En fin Pues eso Básicamente Bueno pues Leeds parece Que ha tenido Un robo muerto Así que hemos llegado A la conclusión De este match La verdad es que Ha sido bastante interesante Así que tengo que felicitar A los dos duelistas RU Enhorabuena Por llegar a la ronda 2 Leeds Pues que quieres que te diga No tendrías que haber Destruido a Nova Venga Esto ha sido todo Y nos vemos en el siguiente Duelo de Yugi World 2 Digo 3